Hola mis amigos amantes de la técnica de los motores y participantes de este taller de taller actual como están hoy arrancamos rapidito porque tenemos mucho material y no queremos que nada pero nada quede fuera de esta media hora de información así que veamos juntos estos que son los avances para que tengan un pantallazo de todo lo que vamos a compartir en el programa de hoy mira amigos acá estamos preparadísimos para este súper programa donde veremos detalles recomendaciones y consejos de buen uso de productos de fispa y taranto tenemos novedades desde skf otra gran historia de taller y nos metemos juntos en bdk pero no hablemos más y vayamos ya al inicio de este gran taller actual skf nos trae esta novedad para vos acá en taller actual y en exclusiva mira bienvenidos a skf argentina mi nombre es mariano arriola y soy ingeniero de producto del área automotriz en el día de hoy les queremos compartir nuestra línea de suspensión y dirección la misma está compuesta por parrillas por bieletas axiales de dirección brazos rótulas y extremos de dirección porque elegir la línea de suspensión y dirección skf en primer lugar porque cuenta con el respaldo con una marca de más de 100 años con presencia en el país en segundo lugar porque nuestra línea cumple con todas las normas del país en este caso con el certificado de chas que es el certificado de homologación de autopartes de seguridad yendo a las características y puntos fuertes de nuestros productos podemos decir por ejemplo nuestras parrillas que cuentan con un recubrimiento de epoxi que la protege de la corrosión todas nuestras parrillas cuentan con bujes reforzados y con soldadura entre 6 y 8 milímetros de espesor pueden encontrar dentro de nuestras parrillas básicamente dos tipos una de chapa y la otra es de acero forjado en lo referido a las rótulas podemos encontrar también el recubrimiento de epoxi al igual que en las parrillas y también un recubrimiento de cromado electrolítico que permite proteger a la pieza de cualquier efecto corrosivo un aspecto muy distintivo de nuestras rótulas es que contamos con esferas 100% mecanizadas aros y retenes teflonados y fuellas de estanqueidad con doble aro de seguridad de caucho nitrilo no reutilizado podemos encontrar en nuestras violetas una pieza de acero mecanizado con el mismo recubrimiento de epoxi que comentamos para las parrillas para prevenir la corrosión continuando con nuestros axiales extremos podemos encontrar piezas de acero mecanizado o forjado también con el recubrimiento de epoxi y cromado electrolítico en ambos casos para finalizar quería comentarles que nuestra línea actualmente está cubriendo cerca del 80% del parque automotor esperando por supuesto en el futuro tener nuevos desarrollos que nos permitan ir completando toda la gama ante cualquier duda de aplicación por favor consulten nuestro catálogo en catálogoskf.com.ar en caso de querer comprar cualquiera de nuestras piezas pueden visitar nuestro store skfstore.com.ar desde ya muchas gracias nuestros amigos de fispa siguen acercándonos a nuestro taller toda la información en exclusiva para ustedes los profesionales del automotor mirá mi nombre es Pablo Slavik soy ingeniero mecánico a cargo del área técnica de fispa argentina lo que vamos a ver hoy son algunas características de falla de los sensores de velocidad de los vehículos los sensores de velocidad disponen de una conexión eléctrica de tres cables en el caso de los sensores hall y en el caso de los de reluctancia variable disponen de dos cables el chequeo sería verificar de tal forma que le lleguen las tres alimentaciones una masa un positivo de alimentación y una tensión en donde el sensor hall se tiene que encargar de modularla en el caso de los sensores de reluctancia variable estos van a generar una atención de por sí solo en donde deberemos de comprobar inicialmente el valor de resistencia del sensor y a su vez en una función con un multímetro en tensión alterna verificaremos cuánto es la tensión que genera el mismo sensor a su vez tendremos que corroborar que no tengan roturas en la parte eléctrica una de las fallas en donde podremos apreciarlo lógicamente es la pérdida de velocidad en el panel de instrumentos a su vez esto se nos puede magnificar en una falla en donde notaremos una pérdida de potencia en el vehículo y una falta de respuesta al acelerar llegando incluso a notar que en el momento que generamos una desaceleración o minimizamos la marcha el vehículo se puede llegar a pagar ya que la computadora no puede corregir la marcha mínima del motor esperamos que estas notas técnicas les haya sido de utilidad y esperamos sus comentarios en www.fispa-argentina.com.ar comenzamos en el 2006 y acá estamos en el 2022 y seguimos trabajando para sumar y capacitar el sector por eso quédate ahí que enseguida volvemos si la o ya volvemos con otra hermosa historia de taller con más desde taranto y con este programa pensado y preparado en exclusiva para los amantes de la técnica y los motores auspiciaron este bloque SKF que es el cobalt bujías para motores diésel proveedor de las principales automotrices www.quesel.com.ar CMD como siempre estamos en San Justo y ahora también nos encontrás en Tucumán y 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos años hace que estás trabajando acá? Yo acá estuve, empecé en el año 2003. Estuve del 95 al 2003 con Corben y en el 2003 me vine para Subvención Ferna. Bueno, yo voy a contar una anécdota que va a quedar en la historia de Corben, que fue lo que era Leandro en el trabajo. Nos está viendo. Bueno, recordarás la anécdota que 4 de la mañana nosotros haciendo el programa de venta, con lo que queríamos hacer en Buenos Aires, y él a la cabeza de todo, por supuesto él y yo solo, siente en Guarnes, claro, 4 de la mañana, siente un ruido de un camión. Y me dice, ¿eso qué es? Le digo, no, le digo, es el Negro Sabas famoso, el que traía los amortiguadores. Entonces que paraba, venía de Venado, paraba ahí hasta que yo me levantaba a la 6 a descargar. Entonces él me dice, bueno, dice, si querés ahora te ayudo. Dice, no me diga que venga a las 6 porque ni en pedo me levanto. Bueno, si ustedes se lo imaginan a Leandro y la Ola, con 23, 24 años, bajando amortiguadores, nadie lo va a creer. Lo puedo, tengo de testigo, los 300 policías que cayeron a las 4 de la mañana en Guarnes, y él dice, soy el dueño, soy el dueño, soy el dueño, diciendo, bueno, creo que en un horario raro. 4 de la mañana, bueno, pero estábamos laburando, soy fe. Javi, un gusto conocerte, sos un crack, gracias. Gracias por todo, gracias a toda la gente de Corben. Taranto, una gran empresa argentina que elige siempre estar cerca de ustedes, los profesionales en el automotor, una vez más quiere estar acá, en Taller Actual, para acercarles esta información. Taranto, mirá. Instrucciones de montaje de junta de tapa de cilindros y tornillos para aplicación en Toyota Corolla 1.4, 1.6, Celica, MR2, RAV4, Spyder 1.8. Instalación. Retire el embalaje de las especificaciones técnicas con las instrucciones de montaje de la pieza. La nueva junta solo debe ser retirada del embalaje en el momento de su instalación. Seleccione la nueva junta de tapas de cilindros. Verifique que la referencia Taranto corresponda a la aplicación a utilizar. Posicione la nueva junta cuidadosamente sobre la superficie del bloc. Instale la tapa de cilindros. Se aconseja la sustitución de tornillos de tapa de cilindros por nuevos. Seleccione los nuevos tornillos y recuerde que su reemplazo es imprescindible en motores con ajuste angular. Lubricar ligeramente los tornillos en la rosca y debajo de la cabeza. Ajuste los mismos siguiendo la secuencia indicada en el folleto de montaje que acompaña al producto. Realice un apriete previo de todos los tornillos en el orden indicado a 2.5 kilográmetros. Utilice herramientas de ajuste Taranto. Vuelva a ajustar en el orden indicado a 4.9 kilográmetros. Finalice el ajuste con un torque angular de 90 grados. Utilice el goniómetro Taranto. Recuerde que la junta que usted adquirió es no retorqueable, es decir, que no necesita apriete adicional. Los productos Taranto son fabricados bajo estrictas normas de calidad, con procesos certificados a nivel internacional. Amigos, vamos a un pequeño espacio publicitario enseguida, pero enseguida volvemos con el programa de la postventa automotriz. No te vayas. Amigos, seguimos y conoceremos más novedades desde BDK. Tenemos info en exclusiva para tu formación e información y mucho más Taller Actual. Ya volvemos. Auspiciaron este bloque Corben. Power Engine. Partes de motor. BDK Design. Mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raybestos. Sponsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno. Accesorios Argentinos. Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista. Presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar Mi taller, por supuesto, está equipado con los muebles con mejor diseño, durabilidad y calidad del país. Con los muebles de BDK, que nos acercan en exclusiva esta información para vos. BDK. Mirá. Mi nombre es Pablo Macione. Pertenezco a la firma BDK Design. Somos una empresa que se dedica a la construcción, a la fabricación y al diseño de mobiliario metálico para todo tipo de ambientes de trabajo. Esta vez les quiero mostrar y les quiero contar todas las modificaciones y la renovación que hicimos en nuestro sitio web. Cuando ingresen a nuestra página van a encontrar, por un lado, todo lo que son nuestros productos estándar. Tenemos un catálogo bastante extenso, todo lo que es productos estándar, donde hay armarios, bancos, cajoneas, bateas de lavado. Todo lo que se necesita en cualquier taller, ya sea de una fábrica, de una pyme, de un taller mecánico, en cualquier ambiente de trabajo. Directamente en nuestra web se pueden descargar nuestro brochure, que es nuestro catálogo de productos estándar, donde van a encontrar fotos, medidas y características de cada uno. Más allá de nuestros muebles estándar, le ofrecemos la posibilidad a nuestros clientes de construirle y diseñarle un mueble a medida según sus necesidades. Cuando ingresen en la página van a encontrar por separado todos nuestros trabajos, nuestro equipamiento, nuestros muebles, sea para una industria, para un garage de un usuario particular y también los talleres móviles que equipamos en cualquier tipo de vehículo. Últimamente estamos trabajando mucho con los usuarios particulares que tienen su propio taller, que tienen un hobby, que les gusta tener sus herramientas ordenadas o un sector de trabajo en su casa, ya sea en un taller o en un garage. A estos clientes les ofrecemos la posibilidad de asesorarlos para ver qué es realmente lo que necesitan, qué podemos adaptar para el espacio que tienen disponible y le hacemos un diseño exclusivo que no se repite para ningún otro cliente. Si ustedes están interesados que le hagamos una cotización a medida, ahora es muy fácil a través de nuestra página, tenemos un formulario, van a la sección de hogar o taller, donde simplemente descontándonos y diciéndonos qué es lo que necesitan, qué trabajo van a realizar y qué medidas tienen, qué espacio tienen disponible. Entonces, analizamos toda la información que nos mandan, los contactamos, les hacemos un diseño hecho a medida. Esto significa completamente a medida. Van a tener un diseño que es exclusivo para ustedes, desde la característica del mueble hasta incluso la combinación o el color que ustedes quieran. Para que les sirva de guía, para que vean qué es lo que se puede hacer en una casa, en esta sección de nuestra página van a encontrar fotos de trabajos que ya realizamos, son todos los trabajos nuestros, reales, que hicimos para nuestros clientes. Pero esto es muy dinámico y es muy flexible. Ustedes pueden elegir la combinación que deseen para su casa o la que se sientan más cómodos. Ya sean en tableros para herramientas, cajoneras, armarios, cantidad de puertas, de cajones. La combinación con la que ustedes siempre soñaron tener el taller de su casa. Después de haberles contado todas las novedades y toda la remodelación que hicimos en nuestra web, ahora más que nunca los invito a que ingresen. Nuestra dirección es www.bbcadesign.com.ar. Ahí van a encontrar, además de todo lo que les conté, otras vías para contactarnos. Por ejemplo, en nuestro WhatsApp, en nuestras redes sociales. Y queremos que nos cuenten cuál es el proyecto con el que están trabajando para hacerlo realidad junto a ustedes. Simplemente no te podés perder esta nota que está preparada exclusivamente para vos, para ustedes, los profesionales del automotor. Mirá. La evolución de los lubricantes Los lubricantes pioneros fueron los aceites vegetales y las grasas animales. Esas primeras grasas estaban elaboradas con materiales que contenían cal mezclada con grasa animal y a veces hasta con aceites vegetales. Estos tipos de mezclas fueron utilizadas hasta el siglo XIX, cuando las grasas, a base de aceites minerales, fueron utilizadas como eficaces lubricantes en los vagones de las minas y en máquinas industriales. Esa grasa sólida, llamada briqueta, fue usada intensamente hasta mediados del siglo XX. Durante todo el siglo XX, ya con los motores a vapor, los vehículos motorizados y las máquinas industriales y agrícolas, creció la necesidad de contar con grasas más eficientes. Fue así que surgieron las producidas a base de jabones metálicos de sodio, de aluminio y de bario. Se contaba con una gama muy variada de grasas, ya que cada producto era creado en función de su uso específico, para chasis, cojinetes, mandos de dirección, piñones, vagonetas, carros, etc. En 1950 se introdujo una grasa de multiuso, hecha a base de litio. La irrupción de este producto produjo cierto escepticismo, pero años más tarde se transformó en la grasa más utilizada para los vehículos a motor. Hoy, la grasa de litio es de suma utilidad en la industria. Los lubricantes fueron sufriendo cambios tecnológicos para dar solución a las necesidades extremas que se presentan en los procesos industriales. Actualmente la lubricación es un factor decisivo en la perfección y competitividad, haciendo obtener ganancias en su utilización, brindando mejoras en la performance de los equipos, transportes y unidades particulares, y principalmente reduciendo los costos de mantenimiento de los mismos. Cromosol. Número 1 en autopartes. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. FISPA. Lo nuestro es pura pasión. Amigos, pasó esta media hora y terminó nuestro programa, pero si se perdieron alguna nota o necesitan ver el detalle de algún informe, pueden hacerlo ya. Ingresando a nuestro site, talleractual.com y por supuesto siguiéndonos también en nuestro canal de YouTube para seguir así formándose e informándose en su profesión. Dentro de 7 días voy a estar acá, esperándolos en nuestro taller. Les deseo que tengan una muy buena semana, cuídense mucho y nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!